Teatro de 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 Esta carrera lleva 4 años, pero depende de cómo te lo quieras llevar, si claro, en cualquier carrera, si te lo quieras llevar a mi bebé, pues te da hasta, no sé ser más años, pero si no, y probablemente hasta 4 años. Por ejemplo, tenemos una compañera que baila valente, es su prioridad, pero al mismo tiempo estoy aquí, en que si no tenemos materias, se lleva la carga un poquito más lenta, pero puede perfectamente terminar. Miren, para todos estos que pueden irnos a venir, que quieren, que les gustos, o si quieren dar, que actitudes debe de tener una persona para estudiar, a su parte, que yo quiera, a su acción y teatro. Pues más que nada, el deseo de querer actuar, pero no tienes que tener ningún actitud, o con que tú quieras, de verdad, esta carrera puedes entrar, todos son bienvenidos, les van a enseñar a cantar, a bailar y a actuar, y les aseguramos que salen de aquí con una carrera profesional, para dirigir, ya sea teatro, para actuar, en tele, para hacer películas, de verdad que está muy completa la carrera, y no importa su especialización, tú puedes ser una bailarina, una cantante, o una actriz.